Fran, hay una frase de lo que has estado explicando que creo que ha impactado a la gente que te escuchaba. La evaluación destruye la motivación. ¿Puedes desarrollar la idea? La evaluación al final es motivación extrínseca, es decir, hay un balance entre lo que es aprobar y aprender, que es un balance que muchas veces es contradictorio, porque aunque lo ideal es que para aprobar tengas que aprender, y es lo que pretendemos los profesores, la realidad es que cualquier sistema de medición que tú utilices condiciona completamente el aprendizaje y en estos casos además incluso lo cercena y para hacer algo objetivo lo que tienes que hacer es eliminar cosas y restringirlo, que es lo que pasa con el aprendizaje, además de que es motivación extrínseca. Cuando te motiva obtener un sobresaliente puedes hacer cosas que no necesariamente son aprender, sino que a lo mejor tengo que hacer más prácticas o más cosas para conseguir un 10 y decido copiarlas, porque me es más práctico copiarlas para mi objetivo que es conseguir el 10 que aprender y hacerlas. La motivación, en este caso al ser extrínseca, al no ser propia de la tarea, al no querer realmente hacer la tarea mejor y aprender a hacerla, te lleva a tomar decisiones que son distintas de las que tomarías si quisieras aprender la propia tarea. Eso es lo que digo de que la evaluación digamos que destruye el aprendizaje. Igual es muy dura como afirmación tal cual, pero sí que como mínimo lo cercena. Porque hablas que no tratamos a los alumnos como profesionales desde día cero, sino como alumnos. ¿Tenemos que tratarlos como profesionales realmente desde día cero? Mi opinión sí. Yo creo que los alumnos tienen que ser tratados y tienen que ser conscientes de que un profesional no es una persona que tiene un título, sino una persona que actúa como un profesional. De modo que tú eres profesional desde el día en que decides ser profesional. Tú no tienes que esperarte a tener un título. Si tú decides hacer las cosas de una forma profesional, no importa que estés en primero de carrera o incluso que estés en bachillerato. Lo que tú hagas va a ser profesional porque tú lo estás haciendo como un profesional. Y es más, si tú quieres ser un profesional es necesario que te entrenes para serlo. Si tú te entrenas como alumno, vas a ser un alumno, no vas a ser un profesional. Así que desde el día cero lo mejor es transmitirle, ¿quieres ser un profesional? Pues sélo ya. No te esperes a tener un título. Empieza ahora y practica desde ya a que todo lo que hagas sea profesional. Porque hablas también de que no permitimos el error. Si los tratáramos como profesionales, ¿realmente se les podía permitir este error? ¿O es tan importante este error? Bueno, de hecho es más. No creo que conozcamos ningún profesional que no cometa errores. Eso es natural en el ser humano. Es natural cuando trabajas en tecnología. Es natural cuando trabajas en las fronteras del conocimiento. Hay un vídeo estupendo, porque he mencionado también, por ejemplo, a SpaceX, la empresa de Elon Musk. Hay un vídeo muy bueno que se titula ¿Cómo no lanzar un cohete? Y que muestra todos los fallos que han tenido en SpaceX con cosas tan caras y tan difíciles de desarrollar como un cohete espacial. La cantidad de ellos que se les han estrellado, que han explotado, que no han funcionado, que no han aterrizado al volver. Sin todo ese proceso, no tendrían ahora cohetes capaces de subir por sí solos, llegar fuera a la frontera del espacio, volver y aterrizar por sí solos. Para conseguirlo, han necesitado aprender de sus errores porque nadie lo había hecho antes. Y es que el error es natural cuando estás haciendo algo que no sabes hacer. Y si no hay error, no es porque estás aprendiendo, es porque ya sabías. Cuando no hay error es porque ya sabías. Un profesional no está exento de errores. Un profesional tiene que entender que el error es parte de su tarea y, por supuesto, tiene que trabajar con los errores para aprender, minimizarlos en las zonas importantes, pero no pensar que puede vivir sin errores. Es imposible. Esto supongo que también se puede aplicar a los profesores que estamos aprendiendo, utilizando metodologías. De hecho, también hablabas de la motivación para el profesor, que era más importante la motivación que no la metodología a usar. Incluso has dicho, no uses una metodología si no crees en ello. ¿Realmente es tan importante esta motivación para el profesor y la puede llegar a transmitir al estudiante? De hecho, no es que la puedas llegar a transmitir al estudiante. En mi opinión, todo aquello que haces lo transmites. Los profesores, en cierto modo, tenemos tendencia a pensar que el alumno no ve cómo pensamos o no piensa cómo somos o que da igual, que lo que importa es el mensaje que transmitimos y no el cómo. Pero la realidad es que van de la mano. El mensaje que transmitimos y el cómo van siempre juntos. Tú no puedes despegarte de ello. Y somos mucho más transparentes de lo que pensamos. El cómo somos como personas se transmite al aula. Genera el ambiente, genera el contexto. Los alumnos responden, como personas que son, mucho más a nuestro trato que a nuestro mensaje. Si nuestro trato no es acorde al mensaje, el mensaje se va a perder por culpa del trato. Es súper importante. Es como en una discusión con otra persona, fuera de lo que es un contexto educativo. Simplemente discutiendo con otra persona. Utilizar un tono apropiado hará que la persona escuche el mensaje que quieres decir. Usar un tono inapropiado hará que la persona responda al tono e ignore el mensaje. Esto pasa exactamente igual en un aula y no somos conscientes de ello muchas veces. Entonces es totalmente necesario que nuestro tono sea acorde. Y para que eso sea así, tenemos que creer en lo que hacemos, porque es lo que va a hacer que nuestro tono sea totalmente acorde. Si no crees en ello, no puedes. O eso, o eres Tom Cruise, o Tom Hanks, o algún actor supersónico. Pero creo que los profesores no somos tan buenos en general. Por lo menos yo no, seguro. Hay una cosa que me ha apuntado para explicar en el futuro. Tu idea sobre el efecto placebo, el efecto dieta y la importancia o el peso de las etiquetas cuando estamos trabajando con los alumnos. ¿Puedes desarrollar un poco este tema? El tema del efecto placebo, en realidad, yo lo he llamado así porque es muy fácil como término entenderlo en comparación con otras disciplinas. No se le menciona así en la literatura, pero al final el efecto placebo, desde el punto de vista del profesor, es lo que produces precisamente con tu convicción, con tu tono, lo que transmites, que va mucho más allá del mensaje que estás diciendo. Tú puedes tener un mensaje a lo mejor débil, por decirlo de alguna manera. Tú puedes tener algo que solo les va a hacer aprender poca cosa, pero si tu mensaje crees mucho en él, el resultado que vas a obtener es comparativamente mucho mayor a tener un mensaje potente en el que tú no crees. Porque ese creer en el mensaje es lo que verdaderamente tú transmites al alumno y hace que el alumno también crea en el mensaje. Produces un efecto placebo. Mientras que el efecto dieta sería el contrario. Si yo estoy haciendo algo con una motivación extrínseca, como es perder peso, pero no creo en lo que estoy haciendo, no lo voy a hacer para toda mi vida, no es un cambio de estilo de vida, sino es una dieta temporal que necesito, en realidad no creo en lo que estoy haciendo y el resultado se va a ver reflejado. Entonces esto es un poco al final lo que es el efecto placebo, que lo transmitimos precisamente con nuestro estado anímico, con nuestra forma de actuar y eso genera resultados. Las expectativas se ven afectadas por cómo tú crees o no crees en el alumno y eso produce más resultados muchas veces que la propia metodología. Hablas también de los alumnos como personas y no máquinas, con la necesidad de creer en el estudiante y la importancia del contexto. Todo esto está unido, pero una cosa que puede sorprender probablemente a alguien que te haya escuchado es la importancia que le das a que el estudiante esté sano, esté descansado, coma bien. Parece que esto no tuviera que preocuparnos, sin embargo le estás dando mucha importancia. ¿Por qué? Pues hombre, creo que es bastante obvio y de hecho de la frase de que somos seres humanos y no máquinas, lo primero que viene es el hecho de que tienes que ser un humano, básicamente. Si no eres un humano, no vas a funcionar como un humano. Y para ser un humano funcional necesitas que tu cuerpo le dé a tu cerebro lo que necesita. Entonces para eso tu cuerpo tiene que estar bien. Si tu cuerpo tiene problemas, pues por ejemplo no comes bien, no descansas, no haces ejercicio, tu rendimiento mental necesariamente se va a ver afectado. Y es más, se ve tan afectado que puede cambiar directamente la motivación del estudiante. Una persona que no está saludable puede tener imposibilidad para poder tener una motivación adecuada por una determinada tarea. Si no tienes esa capacidad, tú puedes tratar de influir psicológicamente, pero dentro de esa psicología tienes un límite y es que la fisiología te limita. Entonces es necesario que sean conscientes de que para rendir al máximo y para poder alcanzar sus metas no pueden tener solo una mente preparada sin un cuerpo que lo soporte, porque la mente funciona gracias al cuerpo. Y de esto nos olvidamos completísimamente en la universidad. No le prestamos atención nunca y a veces puede ser uno de los motivos, sobre todo en ingenierías, como por ejemplo en informática, pues es muy conocida la dieta de la pizza y el no dormir, que probablemente impacten mucho más que una buena metodología en el resultado de un estudiante y sobre todo en su motivación. Ya para finalizar, hemos hablado de profesores que se esfuerzan, que prueban diversos métodos, que se desaniman porque no acaban de funcionar o porque no ven que la cosa mejore, con la tendencia a volver a la clase magistral, a, dijéramos, a retroceder. ¿Tienes algún consejo para un profesor que ahora mismo se encuentre decepcionado porque está probando metodologías y no funcionan? El consejo básico es encontrar tu camino. Bueno, encontrar tu camino significa, si has probado metodologías y no estabas convencido, es lógico de que los resultados no hayan sido los que esperabas. Necesitas encontrar tu propio yo, tu forma de reflejar lo mejor que hay en ti para que tus alumnos lo perciban. Puede que no haya una metodología actualmente con un nombre propio que sea la que te vaya a ti, ningún zapato puede ser el que vaya a tu pie, pero entonces no significa que tú no puedas hacer un zapato acorde a tu pie. Diceñate la tuya propia si es necesario, pero tienes que encontrar el camino propio. Todos somos distintos al fin y al cabo y para llegar al estudiante lo que hace falta es que transmitas la mejor versión de ti. Si no transmites eso, no vas a llegar. Y si la mejor versión de ti no es haciendo Flip Classroom, pues haz PP Classroom. Puedes hacer el Classroom que te venga en gana, pero tiene que ser aquel con el que tú verdaderamente te sientes identificado, porque ese es el que va a llegar al estudiante. Muchas gracias, Frank. Ha sido un placer. A vosotros. A vosotros.